Hacia atrás. Menos de dos minutos para que esto termine. En una pelea cerrada en las tarjetas de los jueces. Sí, señor. Por lo menos eso es lo que hemos visto. Esperado por tratar de conseguir ese golpe. Berlanga, ya vea bien Rose. Soltando el gancho de izquierda. Ese es el que puede engañar a que llegue nuevo la derecha. Más allá de que gane un nuevo Berlanga, creo que la máscara está... Le quitaron la máscara... Ya hace... Por lo menos la última pelea y lo confirmamos hoy, ¿no? ¿Cierto? Sí. Por mucho que gane hoy, ¿no? Queda claro. Queda claro. Estamos hablando con todo el respeto para Rose. Rose no es un rival ni cerca de la élite y la división. Y ahí se van a entregar con doble. Doble y hasta triple ya. Vendiendo la derecha también. Qué engañadía. Y qué entrega hoy de Rose. Con el sombrero a los 37 años de edad. Y ya viendo, sigue fiel al plan de trabajo. El metrago desde el principio. ¿Sí? Con piernas toda la noche. Sí. Habla del compromiso que... Que tenía para esta pelea, donde lo trajeron a la Cueva del Lobo. Literal. Se va a terminar la pelea, señoras y señores. Berlanga va a ir a su tercera decisión. Consecutiva. Luego de 16 knockout en el primer asalto. El campanazo los va a separar y no más. Nos vamos a la tarjeta.